¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para esos 100 mil! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ay, creo que se va a morir! recuerden que estamos en vivo por todas las plataformas digitales y las redes sociales la última nota radio show en instagram en youtube y en facebook tranquilo miren no puede ser que se robaron ahora el inversor y ustedes superan lo que están haciendo estos tigres aquí este hombre vino con un grupo de maleantes que hace un desastre háblame de tus inicios y eso no sale de nuevo ok ok ustedes lo que pasa ustedes lo que pasa este programa yo quiero ponerlo en un piantini si lo colocamos en piantini no me pasa esto pero como nosotros estamos acá estamos en vivo vamos a darle con el guacata tu silicio papá hermanito en realidad tu no entiendes yo vengo te voy a interrumpir normal manito tú estás frío oye creo que mi inicio viene yo tengo más o menos como nueve años que empezamos de con lo que la música tú me entiendes pero medio año si manito yo empecé hace mucho tú me entiendes yo empecé pero tú sabes que uno se movía duro dentro de lo que acaba que por ahí viene tú sabes me nació un niño llega el trabajo responsabilidad hace de la música para ponerse para el trabajo en realidad y esa fue la vuelta nos pusimos para el trabajo en realidad tú sabes ya un niño y nos quitamos de la música pero llegó el tiempo que papá dios tú sabes dio los frutos nos pusimos bacán estamos puestos para la música de nuevo y lo que venimos a ver a ver a ver a quién dando vueltas y atrás normal entonces se hará acá tú sabes que hay que tomar esto normal eso es picantísimo como se llama ese tema hablame esa experiencia de grabar con un artista que ya ahora mismo no está en su mejor momento pero estuvo en el top de la artista del urbano pegado que se sintió como el tratado cual fue el flow aceite no la moña sobre todo no bien bien bacanería en realidad que te digo eso fluyó en bacanería tú sabes yo en serio los costos cositas tú me entiendes bacanería les presentaste el proyecto y se montó la vaina se montó tú sabes yo escribí lo mío le dije que es lo que vamos a hacer eso tema duro video duro y con un tipo caro de los videos quién te pregó ese video que yo tengo todos esos datos pero vamos a ver que tú dices oh manito pero tú sabes que no hay fallos todos los videos míos manito son con el chipa manito chipa fin atención los tígeres duro 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 tiene su fanaticada chipa aquí tiene su fanaticada el tíger cobra mil dólares al principio cuando usted empieza a hablar con él entonces tus inicios me dice que hacen ya alrededor de nueve años con qué género musical el huacata se identifica más bueno que te digo yo en realidad soy soy urbano tú me entiendes yo voy por lo urbano yo no me yo no me identifico con ningún ninguna con un género de especial un género en específico yo soy urbano y yo hago dembow hago raro que hay que hacer tú me entiendes yo lo que soy más de la música pero en el momento sabe que todo proyecto tiene un norte un punto de partida ahora mismo con que le estamos dando ahora mismo dembow solo dembow eso es lo que se está cocinando el tipo está en saco el tipo de tralameña normal él quiere seguir brillando por mucho tiempo normal sin bajarle sin bajarle cuántas canciones ya tiene el huacata en la calle damele de tu plataforma digital de las redes de cómo te puede encontrar la gente claro de una vez sólo hacemos en el medio en la entrada y al final eso es fácil cuánto tenemos una vez ahí van 120 ya mira este que tiene un pila de años por ahí tenemos que tener su moña no caigan entre nosotros guacate en instagram guacate en youtube guacata 50 en texto y estamos activos en todas las redes sociales guacate en todo el lado ya tú sabes lo asegurado y yo soy ñoño contigo normal porque lo que yo saben es que es la bacanería yo soy ñoño contigo normal por ti puedo hacer una pregunta aunque no me escuche jajaja eso se llama piedra papel o tijera tú me entiendes algo muy comercial que en realidad ese yo entiendo que puede penetrar en esa plataforma digital tú sabes lo que es tiktok tú sabes algo comercial piedra papel o tijera cualquiera tú sabes se va y por ahí y todo el mundo sabe ese código entiendo eso es algo que ya se conoce reconocido y rula y estamos dándole con eso ok es el tema promocional piedra papel o tijera claro eso fue lo último que soltó guacata nuevecitos guacata solo o guacata en colaboración guacata en colaboración tú sabes que el vinde el chamaquito que la pone en realidad y tú sabes tengo varios temas con él y me gusta como él con el fluya hay buena vibra de donde guacata donde las mujeres pueden llegar bueno en realidad si tú eres uno de los códigos directos porque se te van a tirar de verdad normal yo siempre estoy tú sabes mi barrio que yo represento manganagua en realidad manganagua y eso es la que ahí esa gente me dan el apoyo al 100 y estamos activos tú sabes guacata nosotros siempre tratamos de más allá del proyecto musical mostrarle al público la persona que conozcan del artista pero también de él como persona porque a veces el artista es un personaje claro y como persona tú eres otro ¿verdad? al 100 esto me acuerdo aquí esta entrevista de hoy como cuando los políticos estaban desacatados por eso es aplauso y aplauso tú traes una euforia una alegría durísima bendición hermano que siempre continúe así amén dio la vuelta a que se dedica el guacata en la actualidad bueno yo te digo a sinceridad ¿cuánta empresa tú tienes? yo tengo en realidad yo tengo barberías tiene barberías yo me manejo con varias barberías negocios algunos negocios que se hacen de préstamo tú me entiendes actividades de cocina tu sabes cuándo ¿guacata tiene esos negocios turbios? no nada de eso tu sabes que esa no es el área mi en realidad ¿guacata no atraca? no nada de eso ¿no te vas a pegar? no no todo el artista atracan un chingo no tu no tuvo su vivencia tu entiendes tu eso no es la vuelta tienes su vainita por atrás tu hermano porque todo el mundo tu el que viene del barrio tu sabes que ha pasado hombre y de todo tu sabes y aquí esta una gorra un palomito una vaina pero ya eso la vuelta cambió ¿tu me entiendes? ¿Cómo a una mujer le llega al huacata? ¿Para qué te enamoren a ti? ¿Para qué es lo que te gusta de ella? No, yo te voy a montar la neta. Dale. Atención, mujeres, tomen nota. Para que esté claro. Que mangan su libreta porque esto no es dique que dique. Punto número uno. Oye, a mí la mujer lo primero es que a mí me gusta la mujer que se vista bien, Juanito. Cuando tú dices que se viste bien. Que se vea bien como una láser. A mí no me gustan las mujeres que andan por ahí enseñando la nalga normal. Estamos igual, estamos igual. Algar su choque, pero dique para el huacata frisarse, el huacata quiere una vaina bacana. Que se vista formal. Elegante. Que no dique que vaina que estoy en la discoteca rural y yo quiero una vaina restaurante. Que su perrería la deje en la casa cuando usted con el huacata. Normal, cuando usted con el huacata eso es otra vaina, la más perreré de tú. Ok, otro punto. Te gusta ya la mujer elegante y con su perrería interna. ¿Qué más? Normal, mira. El respeto es algo, tú me entiendes, que tiene que ganarse en la relación y yo trato de ganármelo. Porque yo soy una gente que le encanta el respeto, ¿entiendes? Y eso es algo mutuo, ¿entiendes? O sea, eso es algo mutuo. Si en una relación no hay respeto, tú sabes que ya... Mujeres, eso parte el alma. En estos tiempos un hombre así, hablar de respeto, eso es algo que da nostalgia. Normal. ¡Aplausos para el huacata! Dígale a la seguridad que cierren la puerta, que no queremos ser reguero de mujer entrando para acá y más con lo que tú acabas de decir. Normal, madre. Porque este blog es un juguero. No, madre que... Allí tú le dices una piedra y... La hueva de usted se va fea hoy. Ya tú sabes. O sea, yo espero que te hace ballena. De ahí que no caben más ya. Bueno. Ya tú sabes, pero nada, ponemos un potecito. ¿Qué fue lo que dijo uno por ahí? Los muchachos. Están activos. Exacto, no llegaste a los códigos. El restaurante que tenemos al frente. Cha, cha. Con 150 se hace un mundo. Guacata. Serio, serio. Porque es una charlatanera del diablo aquí. Serio. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Díselo a la cámara. Bueno, ¿qué te digo? En realidad, lo más importante para mí... Lo más importante para mí es conseguir, tú me entiendes, un propósito, el propósito que papá Dios quiere conmigo. Tú sabes que eso no es algo que uno no lo tiene claro. Pero yo siempre trato de que el rol que papá Dios, el rol que yo tengo en mi vida, que venga por vía de Dios, que papá Dios siempre esté ahí y no me saque de... Tú me entiendes, de su redil. Que siempre me mantenga por el camino que Él quiere que yo vaya. Lo que Él diga, eso es. Claro. Al cien. Bueno, pues tengo para decirte que lo que Dios está diciendo, va en positivo. Con Dios, manito. O sea, la bendición y la buena vibra que tú tienes, que tienes tu proyecto, tu equipo de trabajo a nivel general, eso es positivo. Entonces, si con todo el que tú te juntes, donde quiera que tú llegues, llegas, sientes lo mismo, es porque tu proyecto va en bien. Porque tú te manejas bien y están trabajando, que es lo más importante. Claro, claro. Trabajo, trabajo, constancia, persistencia, y nunca le bajan. Desde el tiempo que yo tengo, chequeando tu proyecto, tengo un par de días, casi un mes detrás de ti, y no se hubiese podido dar la oportunidad de tenerte aquí, es, deja claro y evidente, tu agenda. Claro, tú sabes. Que aunque ahora, aunque aún tú no has explotado, tiene una agenda cerrada, una agenda fuerte, que actividades, te veo que tienes fiestas ya, veo que te tiran para otras entrevistas, entonces, la vuelta se dio. Estamos activos. La vuelta se dio. Y se está dando. Se está dando. Y todavía, tú me entiendes, empezando que estamos, en realidad, y estamos al 100, no nos limitamos, siempre vamos a hacer música, que es lo que el público pide. Estamos al 100, música y música y música, hasta que papá Dios diga, ese es la vuelta, y ya estamos ahí coronados. Así es. Y vamos a seguir después que estemos coronados, porque esto no tiene límites. Neto. Amén, amén, amén. Guacate, entramos al segmento, respuesta flash. Vamos a darle. Esto consiste en lo siguiente, nosotros te vamos a hacer una serie de preguntas, y tú tienes tres segundos para contestar. Vamos allá. No coge gancho. Son vainitas chilis. Vamos allá. Vamos a hacer tres o cuatro, para no forzar. Dale. Vamos a darle. Raúl Dembow. Dembow. ¿Cómo te va en el amor, bien o mal? Excelente. ¿Romo o cerveza? Romo. ¿Rubia o morena? Rubia. ¿Fiel o infiel? Fiel al cielo. ¿Hombre o mujeres? Manito, ¿y eso? Es el gancho. ¡Mujer! Manito, ¿y por qué era eso? No, porque es que se nos pregunta extraña, manito. ¡Oh! Nunca lo cojas personal, que el guacate no es de ahí, manito. ¿Y esa mujer moderna que anda por ahí, qué tú tienes para decir? Nada de eso. Cuidado, nos pones tu huevo. Manito, que cojan su vida y que sigan en su área. Ya ruedan duras. Ahora nos vamos a ir para la calle con el guacate. Nos vamos a ir para la calle contigo. No ruedan. ¿Artistas que gozan de tu respeto? Bueno, manito, ahí está un chadi.com de Villafaro. ¿Respeto para el chadi? Está en la victoria, pero un chamaquito que la aplica de verdad. ¿Tú me entiendes? Y tiene mi respeto, y es un respeto mutuo. Bien. ¿Tú me entiendes? Otro artista de la palestra puede ser que esté pegado, un nuevo talento, o ya pionero, que goza de tu respeto. Bueno, está ahí, está el topo en sí, tú me entiendes. ¿Respeto para el topo? El topo en sí muy duro. Está Jaraka, tú me entiendes, que es un chadiro. Respeto para Jaraka. Que Dios lo bendiga, y que vuelva pegada. Ahí está Oridioma, es un chamaquito que... Ey, ahora que tú mencionas esa vuelta, dentro de tus repertores y colaboraciones, aparte de Jaraka, también está Oridioma, esos chicos de otro idioma. Claro. Por ahí está el Yala, que duro, está durísimo. El Yala está rompiendo, fuertemente. Un saludito para el Yala. Mi respeto, tú sabes. Formalmente también tiene la invitación para venir a romper aquí. Claro, muy duro, muy duro. Está rompiendo de manera positiva. Al 100. Pegado que para ti la tienen. Bueno, ¿qué te digo? Hay muchos pegados que para mí la tienen. Dame tres. Yo nunca te voy a borrar un Roche de ahí. La super tiene. Entiendes, no te voy a negar, mire el Yala, ese chamaquito, penetró, manito, y es como que ya tú sabes, como que tiene la punta fea. Feo, feo. Eso es para dentro y para dentro. Tú me entiendes, durísimo. Ahora está un Braulio Fogón que está picantísimo. Tú me entiendes. Fogón, Fogón. Por ahí viene un Caligocho que está picante. No, no, no viene. Caligocho está. Hay una ola de chamaquito que están durísimos y están rompiendo en realidad, y en realidad lo que se le desee es bendición y que no le bajen. Ok. Excelente. Ese toque medite no tiene desperdicio. Ahora bien, ¿con cuál de los artistas establecido el Huacata está open para hacer una colaboración? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo, desde el chamasquito, yo he tenido una positividad, tú me entiendes. Esa vibra positiva. Tuve una oportunidad de compartir con esta persona. Se llama Shadow Blow. En el área. Muy poco, no fue de que mucho tiempo, tú me entiendes, pero me envolvió su vibra. ¿Te gusta esa línea de Shadow Blow? Sí, en verdad. En Huacata se visualiza tirando su... Claro, claro. Claro, claro que sí. Vainita fresita. Claro, eso se hace. Eso tiene su precio y contra. Claro, no, eso se hace, manito al 100, porque yo no tengo que ser claro de mí. Cuando tú te alineas vainita Shadow Blow en la fiesta, lo que se te pega es un aruñazo. ¿Estás preparado para aguantarte aruñazo y que te rompa la ropa las mujeres? Los seguridad están activos, ¿qué es lo que? Los seguridad, güey. ¿Qué es lo que? Ellos están al 100, eh. Hay un vero de los feos en el protocolo del Huacata. O sea, andas con más camarógrafos que lo que yo tengo aquí en el programa. Andas con tres seguridad y con mujeres en la yipeta. Y esa muy... Normal, lo que pasa es que tú sabes que siempre hay que andar con su gente, tú sabes, su equipo de trabajo. Una salida del Huacata, la nómina, la nómina. Atención, manager. ¿En cuánto está la nómina? ¿Para tú mueves equipo? ¿Hay un menudo? Está, un par de pesos. En realidad, tú me entiendes, no estamos dando mucha luz en realidad, tú sabes, pero estamos asequibles. Ok, el Huacata está haciendo fiestas. ¿Cómo están los paris? Claro, se está haciendo fiestas. Tenemos paris el sábado, tú me entiendes. ¿Y a cómo están los paris? Tenemos otro paris. ¿Y a cómo están los paris? Asequible, manito. En realidad, tú me entiendes. Porque no es... Usted no está aceitoso, porque a la gente le llega el producto. Ellos le llegan. No hay aceite ni nada. Yo soy yo, normal, humilde. No, es que es una vía de vendeces. Mira, el manager es el diablo. ¿Así es que está? Ah, no, pues está bien. Puedes llenar tu discoteca. Sí, está asequible. Atención, los tigres de discoteca de aquí del bloque de Los Ríos. Hay pilas de negocios. Aquí está el Huacata. Aprovechenlo ahora. Ustedes le dicen que van por vida de nosotros para su descuento, su cariñito y su vaina. Porque tenemos entendido que en un mes y 45 días por ahí, dos meses y pico, viene siendo. Va a haber un problema feo con él y se nos va a salir de la mano. Bueno, aprovechenlo ahora. Manten su parisito para cuando ustedes le tiran de nuevo que el tipo ya va a estar allá, se acuerde que fueron ustedes también que le metían la mano y él le frene. Bien, esa es la vuelta. Ese es el acuerdo que tenemos. Ustedes ahora y él después. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Hicimos esa compromisión en vivo. No puede venir con aceite. Claro que no. Cogemos el cliente en el entrevista y le decimos, ¿y qué fue? Y lo desacreditamos. Graben eso ahí. Graben eso. ¿Lo desacreditamos o desacreditamos? A ti igual si es. El huacata, papá. ¿Qué es lo que? Bueno, ya vimos artistas con los cuales tú has colaborado. Sí, ahí tenemos un mejor idioma. Eh, huacata. Esto no es chime ni nada por el estilo. No lo tomen así porque nosotros no utilizamos mucho esa metodología. Es el molde en realidad que pega y lo que vende. Pero al final, lo que le hace daño al artista porque tú estás aquí para vender, resaltar tu proyecto, no para tú ten chisme y hablando plepla de otro. Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Cerrándote puertas que muchas veces uno se lleva del momento y lo que se cierra es la puerta porque siempre están mirando. Mira, lo dice el Alfa, lo dice Roche, lo dicen toditos. Nosotros siempre estamos mirando. Entonces es el consejo. Manejate. Si va a soltar una cosita, la sutilmente. Si alguien se abrió con usted, bueno, pues usted le hace frente también. Claro, no estamos preparados. ¿Qué opina el Huacata de esta situación que se ha dado en la alcaldía? Roche se fue, dejó a Honguito y dejó todos esos tígeres. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, ¿qué te digo? Cada quien ve la cosa de su ángulo, ¿tú me entiendes? Y yo desde mi ángulo lo que veo es que normalmente las cosas pasan. Roche, para mí, para mí Roche es uno de los chamaquitos que es más leal a su equipo de trabajo, ¿tú me entiendes? Yo entiendo que si ellos, si no fue o algo, ¿tú me entiendes? Hubo algo que no se pudo en realidad. Pero yo lo veo a él al 100 con su equipo de trabajo. Ahora mismo yo no veo a un equipo de trabajo que esté más ready que el equipo de trabajo del Huacata. Yo entiendo que tiene una gira de trabajo no obligatoriamente, atención, Chucky, dele Huacata, Honguito y tú el que está molesto. Tienen que ir los demás. La gira de Roche, sí, el BTJ y la vaina. Quizá en el caso de Honguito se hubiese beneficiado porque se le da entrada a par de pares y el chamaquito en realidad sea lo que sea tiene su atención. Pero es una gira de Roche, no es por qué molestas hacen. Roche está todo y bendiciones a la vuelta de Huacata. Bendiciones para todo el mundazo. Huacata, esa es la vuelta. Vamos a quemar el micrófono, ¿tú aceptes ese retico? Normal. Vamos a quemar el micrófono, vamos a quemar el juego. Yo vivo. ¿Cómo es? ¿Está? ¿Está? Suéltame la guayona hoy, una vez. Vamos a presentar el premiso. ¿Está la guayona? Esta conversación yo la vengo conmigo. Ya, vamos allá. Vuelo, mi gente, una preciosa de Huacata. Fue de cero que empezamos el paso, pero lo logramos. Paso a paso la vuelta la coronamos. Nunca me detuve ni me voy a detener. No hay moneda en este juego. La ruta yo me la sé. Tengo la coné. Pa' búscame la fe. En mi cabeza yo tengo una enciclopedia. Pa' traer ni por el pulso. Por eso no me doy pulso con novato. Oye a los chapas llega a cien y del millón pase hace rato. Yo le paro si se trata de mis chavos. Vengo de tener ni uno por eso. Nunca le bajo. La calle me dio el talento en la calle porque me trajo. La vida ha sido difícil por eso. ¡El Huacata! Fuerte el aplauso para el Huacata. Gracias hermano. Bendiciones. Ya saben en todas las redes sociales y plataformas digitales. Huacata. 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 Huacata en YouTube. Y estamos ready en TikTok. Huacata 50. Después las más redes sociales es Huacata. Y ya tú sabes Huacata, Huacata y Rubai. Huacata, Huacata, Huacata. Nos vemos la próxima. La última nota de la red de show por Neutral FM. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!